Eres un ángel en mi vida, mi señor, destruya al traidor y al malvado, al que me maldice, al que me odie, al que me traiciona, al que con artes ocultas desea mi mal. Ocúltame, cuando ser visto no debe, cuando el peligro me acecha, cuando mi vida esté amenazada, cuando las amenazas me acechan. Camino sin miedo, pues camino de tu mano, mi fe la pongo en ti, pues tú nunca me has fallado, todo lo que te digo neta que del corazón es, flaquita yo te pido que siempre me acompañes. Camino sin miedo, pues camino de tu mano, mi fe la pongo en ti, pues tú nunca me has fallado, todo lo que te digo neta que del corazón es, flaquita yo te pido que siempre me acompañes. Santa muerte te agradezco por los favores cumplidos Pues me cuidas y proteges cuando yo tengo descuidos Si salgo pa' la calle sin temor pues tú me guías Tu manto me protege de traiciones y de envidias Te prendo veladoras para que firme tú estés Te entrego mi cariño y principalmente mi fe Te llevo tatuada, fueron dos mandas cumplidas A mi madre mejoraste y a mí volviste a la vida Firme estoy contigo hasta el día en que yo me muera Cuida mi familia y también cuida mi bandera Cuídame de envidiosos que se dicen ser amigos De frente de la mamá y en la espalda dan un tiro Firme estoy contigo hasta que contigo tú me lleves Firme estoy contigo hasta que tú mi corrida Frenes contigo mi santa muerte, no pasa nada Me cubres con tu manto y me proteges con guadaña Camino sin miedo pues camino de tu mano Mi fe la pongo en ti pues tú nunca me has fallado Todo lo que te digo neta que del corazón Flaquita yo te pido que siempre me acompañes De ti somos creyentes cuídanos somos tus hijos Brindanos la salida cuando tú nos veas perdidos Eres un ser querido muy hermoso ser de huesos Siempre estás tú firme en mi corazón y en los rezos Te pongo mi fe corazón y oraciones Para que tú mi madre a mi hermano lo mejores Y ya vendrán mejores pues ya pasé por las malas Pero siempre de tu mano pues sé que tú no me fallas Me acompañas con cariño cuando me siento muy solo Me brindas placeres en la vida y no hablo de oro Salud pa' mi familia y para mis seres queridos Que no falte la comida de rodillas te lo pido El pacto que tenemos ya sabe que es de por vida Y aunque son altas y bajas tú siempre la pones chida Tengo bien presente que un día se me acaba el tiempo Y cuando eso pase ya sabe que aquí estoy puesto Camino sin miedo pues camino de tu mano Mi fe la pongo en ti pues tú nunca me has fallado Todo lo que te digo neta que del corazón es Flaquita yo te pido que siempre me acompañes Camino sin miedo pues camino de tu mano Mi fe la pongo en ti pues tú nunca me has fallado Todo lo que te digo neta que del corazón es Flaquita yo te pido que siempre me acompañes Me acompañes Me acompañes El Caster Pusvos de la NR Una rulita dedicada para la reina de reinas Mi flaquita hermosa, mi flaquita dorada Mal carácter produce